El jueves alrededor de las 10.30 horas se presentó un hombre de 57 años en la comisaría 15 y denunció que es el encargado de la empresa Chimenaic que está desarrollando tareas en un gasoducto para la empresa Camusi sobre la ruta nacional 22 desde esta ciudad a Zapala. Hace saber que hace unos 10 días dejaron maquinaria en el lugar identificado como San Sebastián en un yacimiento de la empresa y debido a los cortes de ruta que había no pudieron avanzar hacia ese sector ni tampoco tenían la autorización para pasar por lo cual fueron ese día, después de 10 días y se percataron de que autores de ignorados les sustrajeron de un semirremolque cargado con caños la totalidad de las cubiertas, de las ruedas dos en total y del otro semirremolque sustrajeron cuatro completas no tienen ellos sospecha de ninguna persona y nos encontramos investigando porque son de grandes dimensiones las ruedas sustraídas para poder dar con los posibles autores muy buenas